Lo anterior gracias a un proyecto implementado por el profesor de ajedrez Luis Dobson que busca masificar el deporte ciencia entre los alumnos de la educación pública y quiqueña. La modalidad de trabajo que el mismo profesor explicó consiste en que durante la hora lectiva de la asignatura una vez por semana los estudiantes aprendan contenidos pedagógicos ejercitando de manera práctica y entretenida movimientos y evoluciones del ajedrez. De esta manera Luis Dobson espera además de introducir a los niños y niñas en la práctica del ajedrez reforzar los contenidos en las materias que ellos deben aprender en forma didáctica, lúdica y interactiva. Mira este es un proyecto maravilloso que se está haciendo en todos los colegios municipales de la comuna de Iquique es un proyecto que tiene que ver con el ajedrez y las matemáticas y el ajedrez y la educación física. Lo que estamos haciendo es trabajar con el ajedrez insertándolo en el aula para trabajar distintos aspectos que van relativos al pensamiento lógico pero lo más importante es trabajar lo que es el desarrollo cognitivo en niños de... bueno la idea es trabajar con niños de prekínder y jardín infantil pero partimos esta vez con los terceros y cuartos básicos. Lo que estamos haciendo en la actividad física es que los niños aprendan ajedrez con sus movimientos corporales. Estamos trabajando lateralidad, todo lo que significa adelante, atrás, derecha, izquierda, columna, fila, diagonal y ellos aprenden a jugar con los movimientos de las piezas pero con sus movimientos corporales. Eso es muy significativo porque los niños aprenden siendo ellos las piezas entonces la facilidad de aprendizaje es mucho mayor. Este proyecto se comenzó a implementar en abril pasado y ha despertado gran interés por parte de los estudiantes a jugar por el nivel de participación registrada. El profesor destacó además el apoyo que le ha prestado el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo quien una vez conoció el proyecto decidió implementarlo en la totalidad de los colegios que administran la Municipalidad de Iquique a través de la Cormudesi. Yo quiero aprovechar a felicitar al alcalde Mauricio Soria porque esto es una iniciativa realmente maravillosa que va a potenciar mucho a nuestros niños no solamente en la matemática y la educación física sino que en el pensamiento lógico y lo más importante en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Eso es fundamental para nuestros niños hoy día y yo estoy muy contento con el proyecto porque los niños han evolucionado muy bien y realmente tienen mucha capacidad de aprendizaje. Este año la iniciativa se alcanzó a implementar en 22 de los 26 planteles municipalizados de la comuna las escuelas básicas rurales de Las Caletas y los planteles de educación especial se incorporarán a este grupo de colegios a partir del próximo año. El objetivo del profesor Dobson, además de masificar el ajedrez a nivel escolar es contar con un grupo importante de cultores de este deporte ciencia para antes de fin de año romper en Iquique el récord de la simultánea más grande de Chile que actualmente ostenta Punta Arenas que reunió en un lugar y en una hora convenida a 671 ajedrecistas de distintas edades y categorías. En Iquique en tanto se espera reunir a más de 800 cultores del ajedrez la mayoría de ellos niños de los talleres que actualmente se implementan en las escuelas públicas.